Hola comunidad cupriana, el día de hoy en Valores Club les vamos a presentar el caso de Cayetano que es un estudiante al cual le hace falta la honestidad y la responsabilidad. Vamos a ver que lección aprendió él de esto. Gracias, ahorita te lo doy. Hola Adelio. ¿Cómo estás? Bueno. No, en comparación a la talla sociológica. Esperen que tengo que preguntar. ¿Qué pasó? Estudiado. ¿Para qué? Para el examen de geometría. Va a estar muy pesado. Ay, no inventes. Ese examen está bien fácil, ya les pones la mancha. Pero de todas maneras hay que estudiar. Ay, no, ni sabes. A ver, ¿esto qué es? Ecuaciones de segundo grado. De todos modos me la vas a pasar, ¿no? Ya sabes, como siempre. Sí me gusta. Ya sé, les voy a poner una trampa a Cayetano y a Emka para ver quién es el deshonesto e irresponsable de estos dos. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. A ver, ¿están los estudiantes? ¿Estuvieron para el examen? Sí, claro. ¿Seguros? Edgar Fernando. Vamos. Seguros. ¿Cómo Adriana? Claro. ¿Lis? ¿Valletano? Claro. ¿Qué más me preocupa? Ah. ¿Edgar? ¿Qué más me preocupa? Sí, claro. ¿Verdad? Bueno. Vamos a iniciar. Cayetano. ¿Qué? ¿Lis? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Tienen una hora para contestar? Sí, gracias. Gracias. Perlítero, por favor, jóvenes. ¡Vuelvo! Y si toca, gracias. ¿Qué no es mi idea? Ya, Perlítero, no deja de estar recopiando. Ya, ¿qué se hace ayudar a la medicina? No, ¿la responsabilidad es tu día? Güey, no sabes que me estoy pasando. Ya no me da tiempo de estudiar, tengo muchos problemas. Hazme tarde. No, te voy a ir la maestra y te voy a ir de bañar y te voy a estar en el campo. No estás así. Ya, estás analizando. ¿Ya cores? Acabo el tiempo. Aprende a Edgar, Edgar ya terminó. Edgar sí estudió. No, no, claro. Haz examen Cayetano. ¡Rápido! Esperen, 25 minutos más. Esa es lo que hiciera haber pensado antes iniciar el examen. En 25 minutos. ¿Te callas o te callas? Vamos a ver. Vaya, que se estudiaron, ¿eh? Y a Edgar, ¿quieres? Liz, felicidades. Adriana, vuelvo. Fernando, pues sí puedes ir mejorando. Cayetano, ¿qué es esto? Está en blanco, persona. ¿Qué te pasa? Párate y te quedo aquí. ¡Pero rápido, vitamina! Dime, ¿qué es esto? Está en blanco. No me salgas, que se murió tu perrito, que estás triste. O lo típico. Tengo problemas en coche, ¿verdad? Bueno, no lo voy a decir. La verdad no es tu dinero. ¿A poco? Si no me decís, ¿y tú? Pues sí. Y mira, me sacudé, es que la verdad está muy difícil la materia y no le entiendo. Pues mira, me voy a hacer referencia a tus lindos compañeritos. Ellos acaban 10, bueno, Fernández, el coche, ¿verdad? Pero bueno, aprende a Edgar. Él te trae un excelente alumno. Responsable y honesto. Pues sí, maestra. No todos somos iguales, ¿está de acuerdo? Pues sí, pero sí, que me decíste una cosa. Aquí te hace falta responsabilidad y honestidad. Sí, maestra. Admito que le quería coger ahí. Ahí está. Te hace falta mucha honestidad porque si te ganas tú, engañas a todos tus compañeros. Y debes aprender la lección. Tienes razón, maestra Rosaura. Desde ahora yo voy a ser más responsable, no solamente con mis estudios. Sino también para la sociedad y conmigo mismo. No tengo que engañar a los demás. Se dan cuenta, comunidad suprema. Es por eso que en su vida académica, y no nada más sin ella, sino toda la vida, deben de tener los valores de la responsabilidad y la honestidad para ser mejores personas, así como Cayetano aprendió. Bueno, pues esto fue un capítulo más de Los Valores Club. Yo soy Estefany Vargas y los esperamos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.